Para aprender a ahorrar es muy importante, vamos a empezar a proceder a hacer nombrar los regalos para entregarlos formalmente que nuestras personalidades aquí junto con Miriam, nuestro secretario Fomento José, el licenciado Oscar Villalobos y el arquitecto Oscar Nieto, director de cohesión social, nos hagan el favor de entregar estos regalos que los niños de alguna manera se lo han merecido.